Oye, tú sabes, este hueso, man, Black Record, oye, yo seguí liderando el género, tú sabes, estamos en la competencia entre los mejores. Dale, morena, vamos a bailar, es que tu cuerpo a mí me pone a cambiar, dale, morena, vamos a bailar, es que tu cuerpo a mí me pone a cambiar. Y dale, mami, mueve tu culano y pa' el party, quiero verte enterita, I you never forget it, tú lo sabes, quiero de tu piel y tu boca, de tu caricia, ya le vuélvete loca. Y mucha horta, dale una vuelta y te toca, para que luego ya nos toquemos y lo gozamos a guagualona, que tu cuerpo lo rosa, es que tu cuerpo lo rosa. Dale, viciosa, no seas envidiosa y lo vamos formando, jugando, golosa, la discoteca, la señora es una diosa, una diva agresiva, preciosa. Dale, morena, vamos a bailar, es que tu cuerpo a mí me pone a temblar, Dale, morena, vamos a bailar, es que tu cuerpo a mí me pone a temblar. Sumba a la morena que está buena ya, loquita, chiquitita, pero rica ya, quiero comiarte hasta no parar, con tu lindo guantecito que no aguanto más. Oye, nena, tú sabes que no aguanto más, cuando mueves tu cintura me quiero matar, esos labios caramelos que me piden más, quien la disco me posea, voy a estallar. A mí me gusta cuando te me pega, cuando tu cintura se acelera, bailar es para atrás, mi bandoneja, demuéstrame que tú eres una fiera. A mí me gusta cuando te me pegas O cuando tu cintura se acelera Bájale para atrás, mi bandolera Demuéstrame que tú eres una fiera Lorena, tú te sueltas, tu cuerpo me tiembla Cuando estás en mi cama, tú me desesperas Mueve tu cadera, chica sandunguera Nos vamos pa'l mano, seguimos teblando Así que súbele, súbele, que nos vamos con jangueo Dale, que dale, que nos vamos pa'l bailoteo Pégate a mi cuerpo, que esta vez no queda tiempo La noche está cayendo, chica, bota el movimiento Ya, oye, esto es lo nuevo de Black Record Con West All Men, es lo nuevo Que siga la rumba, eh Sigue la rumba Dale, morena, vamos a bailar Es que tu cuerpo a mí me pone a temblar Oye, este West All Men presentando de mente unida, tú sabes La unión entre Valparaíso y Viña del Mar Yo, sigue la rumba, tú sabes Oye, como es una crea de soñor Dale, mami 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 ¡Gracias!